hoy es el cumpleaños de brian brian vamos a felicitarte hola feliz cumpleaños gracias que vas a comer onion rings vamos a comer unas onion rings vamos a mostrarlas son cebollas empanizadas y quedaron riquísimas todo crudo vivo riquísimas en la receta de la faina solo le pusimos chipotle y un morrón a la misma receta de la faina y untamos las cebollas acá está el pastel de brian que es de chocolate que rico con el pastito el pastito es solo coco chlorella y miel por eso se ve verdecito y quedó dulce bien rico una ensalada de dandelion o diente de león y que vamos a comer unas hamburguesas que rico con tomate cebolla piña las hamburguesas están hechas de almendra una taza pepitas de zapallo una taza hongos a gusto y un poco de perejil una cebolla de esa cebollín y nada más ahí le puse ciruelas le puse como cinco ciruelas y eso fue lo que hizo que se mantenga como una hamburguesa bueno la ketchup de papá ahí está hoy una maravillosa idea de mi amiga reggiani brasileña le mandamos saludos riquísimo haber levantado uno en g es coliflor empanizado y en g qué te parece esa idea muy rica ok todavía no empezamos a comer pero está riquísimo yo ya lo probé riquísimas riquísimas muy muy buena idea y las hamburguesas las vamos a hacer con la lechuga de radicchio mmmm cómo salió brian? taquisito él es el probador oficial mmmm qué rico y esta cumpleaños brian feliz cumpleaños mmmm gracias a yeshua que te ha cuidado cada día y hoy cumplís cuántos años? diez años mmmm a ver la cebolla esa cómo está a ver la vamos a mojar en la ketchup en la ketchup esto es probar para creer mmmm porque luce exactamente igual que las onion greens que venden en los restaurantes sí luce igual qué exquisito hay que probar para sacarse la idea que no es una onion greens frita parece frita riquísimo ah y por último bueno vamos a mostrar la mayonesa que esta es mayonesa sin huevo la receta la tenemos en el canal sin huevo y parece una mayonesa real feliz cumpleaños brian feliz cumpleaños brian feliz cumpleaños brian quisimos mostrarle la mesa pastel y todo y realmente vamos a pasar un lindo día y 20 más v 2 1 2 A 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.